La Municipalidad Provincial de Chincha, al ser un municipio con sensibilidad humana, atendió el pedido de los docentes de la institución educativa 235 del sector de Condorío Alto, quienes solicitaron al alcalde de Chincha, don Armando Guamanta Saico, los pueda apoyar para erradicar el desmonte que se encontraba a un lado de su plantel. Pedido que fue atendido inmediatamente, trasladándose las maquinarias de la Comuna Provincial al sector de Condorío Alto, donde incluso se contó con la presencia del alcalde de la provincia de Chincha, Armando Guamanta Saico. Nuestras cámaras dialogaron con la directora del plantel, quien se mostró agradecida por el gesto de la Comuna Provincial. Armando, bienvenido, qué bueno. Hace años que estamos así con todos esos desmontes, en vivo. Qué bueno. El primero que nos hace caso. Claro, el primero que nos hace caso, por eso viva Armando. Claro. No, 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 no. Claro, sí, sí se necesitaba con urgencia esta limpieza, ¿no?, porque no está bien que los alrededores de una institución se encuentren en ese estado. Y muy agradecidos con el alcalde por su atención que nos está brindando. ¿Cuántos niños se está beneficiando con esta limpieza? 32 niños acá en inicial, porque primaria también he visto que le han hecho la misma limpieza. Bueno, ustedes continuarán gestionando entonces ante la municipalidad todo tipo de beneficios también para los pequeños. Así es, todo lo que necesitamos, gestionamos con la municipalidad y estamos viendo que nos están atendiendo. Con el nuevo gobierno de Armando Guamanta nos están atendiendo. Sí, muy agradecidos. Gracias.